Está a punto de lanzarse el que podría ser el mejor juego Play to Earn del año 2024 Esto se debe al increíble equipo y la trayectoria que tiene detrás de este proyecto llamado Fatty Fatty viene siendo un proyecto que planea revolucionar los juegos Play to Earn Debido a que van a sacar una especie de tamagotchi en la cual nosotros vamos a tener que cuidar a nuestro personaje En este caso que se llama Fatty, que por su nombre en inglés significa una persona gorda con sobrepeso Entonces nosotros vamos a tener que cuidarla para que siga subiendo de peso y mantenga digamos esa masa Su juego Play to Earn como dijimos anteriormente va a ser el estilo tamagotchi en el cual tendremos que alimentarlo Tendremos que hacer que realice ejercicios para que no se muera cierto algún infarto Que se bañe para que no esté de hondo y que duerma para poder descansar y repetir al día siguiente Por aquí nos sale Fatboy va a hacer una especie de Play to Earn al estilo tamagotchi pero también muy memeable Eso es algo muy importante Dice por aquí que va a tener sustentabilidad en su Play to Earn de acuerdo vamos a poder ganar de acuerdo Tanto por depositar como por jugar dentro del juego También vamos a ser recompensados con el Fatty Token que va a ser muy importante dentro del ecosistema Porque este no es el único producto que tiene esta empresa de acuerdo Y tiene otro producto que también lo iremos viendo más adelante Además de que tiene un estudio de desarrollo profesional O sea que no son dos o tres personas que se quieren robar el dinero Sino que tiene un gran estudio detrás de acuerdo Y proyectos anteriores que han sido un éxito Esta empresa de Clivio X actualmente se enfoca en productos blockchain Pero ellos han trabajado para empresas tradicionales Web2 podríamos decir Aquí nos sale Volkswagen es cierto Deloitte también salía McDonald por ahí Y actualmente ha recibido múltiples premios por sus desarrollos en la BNB Chain También te quiero mostrar el equipo por aquí que está totalmente doxeado Entonces podemos ver sus rostros Sabemos quiénes son Eso nos da un poco más de seguridad Pero que este equipo ha desarrollado otros proyectos anteriormente La verdad es que muy exitoso sobre todo en su fase de preventa Como es el proyecto de Space Catch Este proyecto también, Un Play to Earn Fue uno de los mejores lanzamientos en formato preventa de este año De acuerdo En cuanto se lanzó, se listó en distintos exchanges centralizados Como Gate.io, Bigget, Mexi Global De acuerdo Algunos de los más grandes del mercado De acuerdo Por aquí tengo información de su preventa Fue en 8 centavos Pero cuando se listó en distintos exchanges Fue en 3.56 dólares En las preventas siempre te dan una pequeña cantidad Al principio para que puedas intercambiarlo Al momento del lanzamiento de la moneda Por lo tanto, solo con esa pequeña cantidad que se desbloqueaba Ya habrías compensado más que suficiente Con el capital invertido, cierto Y lo que te van desbloqueando mes tras mes Viene siendo como un ingreso pasivo El equipo también pertenece a Moon5 Labs De acuerdo Si nosotros bajamos por aquí Nos sale toda la información de su página web La verdad es que se ve bastante profesional Y aquí tenemos los distintos proyectos En este caso Space Catch, cierto Y actualmente el Fatty Ecosystem Ya que no solo es el juego Tamagotchi Que dijimos anteriormente Ya que ellos también van a lanzar otro producto Llamado Fat Bot El que viene siendo un bot de trading En este caso realiza sniping Lo que quiere decir es que Cuando se crea una memecoin Por ejemplo, en la red de Solana Y una persona lo lista Ya sea en Radium o en otro exchange El bot puede comprar inmediatamente En cuanto la moneda se liste Por lo tanto, compras en el precio más bajo posible Y obviamente los primeros que compran Pues son los que obtienen una mejor revalorización Estos tipos de bots de trading Pues últimamente han sido bastante famosos Y últimamente otro bot se ha listado en Binance En este caso llamado Banana Gun Con todo el equipo que tiene detrás Quizás el Fat Bot podría ser igual de importante En este caso Todo el ecosistema va a estar bajo la misma moneda Llamada Fatty Tanto el Play to Earn Como el Fat Bot Por lo tanto, los holders de la moneda Fatty Van a ser beneficiados Con el tema de las comisiones Que se generen dentro del Fat Bot Por lo tanto, cuando se lance el Play to Earn Seguramente yo traiga otro video Revisándolo en profundidad Porque seguramente sea un bombazo Y podremos ganar buen dinero ahí Por ahí tenemos tema Tokenomics La mayor parte va a ser para la preventa Un 41% También van a haber inversores privados Un 7% Pero no te preocupes Porque ellos no tendrán un desbloqueo En el TGE Si lo tendrán los que participen en la preventa Entonces de esa forma Benefician un poco también Al inversor minoritario ¿De acuerdo? No dejan que los inversores grandes Pues dumpen el precio 5% para el equipo Ellos también tendrán un periodo de cliff 12% liquidez 10% staking 10% recompensas en el juego Y también van a haber recompensas Para el beta testing De ahí que vaya a estar tan atento En el momento del lanzamiento Porque van a lanzar su aplicación Pero en una fase beta Y las personas que lo prueben Van a ser recompensadas Va a tener un total supply De 1000 millones de tokens Se va a llamar FATI Va a estar en la red de Arbitrum Aunque después si queremos participar En su preventa Lo podemos hacer a través De muchas redes de acuerdo El precio inicial Va a ser de 1 centavo y medio de acuerdo Y ellos quieren obtener Un precio final De 3 centavos En este caso La preventa funciona en rondas Creo que actualmente Estamos en la ronda 5 de acuerdo En el cual Podríamos obtener el token FATI A un precio de 2 centavos Aquí nos dice que en el TGE Se nos desbloquearía Un 6% Tendríamos un cliff O sea un momento En que no recibiríamos tokens En 3 meses Y luego mes tras mes Durante 17 meses Recibiríamos una cantidad De tokens Entonces lo que se espera Es que el proyecto Le vaya tan bien Debido a sus antecedentes Y al equipo que tiene detrás Es que en el momento De el TGE Pues se multiplique Lo suficiente Como para que con ese 6% Tú lo puedas vender Recuperar tu capital También una ganancia Y el resto de tokens Que tú vayas recibiendo Mes tras mes Pues sean una especie De ingresos pasivos Eso es lo que se espera ¿De acuerdo? Obviamente cuando pase Esta ronda En la siguiente La número 6 Se va a incrementar Un poco el precio Así hasta que lleguemos A la ronda Número 15 La cual el precio Va a ser de 3 centavos Por aquí como te dije Anteriormente Los VCs No van a tener nada En el TGE Y tampoco van a obtener Nada en 4 meses Por lo tanto Hay tiempo de sobra Para que el precio Vaya desenvolviéndose Y que no hayan Grandes inversores O sea ballenas Las cuales podrían Dumpiar el proyecto De acuerdo El equipo también Va a tener 0% En el TGE Y un cliff De 6 meses Si después quieres Seguir investigando Sobre este proyecto Que tiene un gran potencial Tiene un apartado De videos recomendados Aquí han colaborado Con más de 55 influencers Y la verdad Es que tenemos videos En todos los idiomas Algunas puntualizaciones Importantes sobre el token FATI En el tema Play to Earn Vamos a poder depositar FATI de acuerdo Mantener a nuestro FATBOY feliz Y ganar recompensas En el tema del FATBOT Los holders de FATI Van a recibir el 50% De todas las comisiones Pagadas directamente En Ethereum Y en Solana Esto ya nos hace saber Que el bot Va a funcionar Tanto en la red de Ethereum Como en la red de Solana Donde salen Grandes meme coins Todos los días En el tema de staking Va a permitir apostar La moneda FATI Para ganar más FATI de acuerdo Con un periodo de bloqueo De hasta 90 días Con recompensas diarias Y también van a ver Nuevas funciones Premium Para el FATBOT De acuerdo Para hacerlo más rápido De acuerdo Y poder batir el mercado Este proyecto También cuenta con Múltiples auditorías De grandes empresas Del mercado Tanto Haken Como Certik De acuerdo Si nosotros clicamos por aquí Nos va a llevar Al análisis de Haken Por ejemplo En el cual Revisan en profundidad Todos los ámbitos De seguridad del proyecto Aquí dentro de Certik Ellos también pasaron La auditoría Goal Esto significa que Realizaron un KIC De acuerdo De todos sus miembros Y fueron calificados Como Tier 1 Quiere decir que El proyecto tiene Un muy bajo riesgo Por aquí también nos sale Información más importante Por ejemplo Que el proyecto tiene Dos años y un mes O sea que han estado Desarrollando tanto El Play to Earn Como el Bot de Trading Durante dos años Lo cual es normal Para un proyecto De este estilo No es que hayan salido De absolutamente de la nada Y se hayan sacado Estos productos De una bolsa mágica Aquí en su pie de página Podemos ver que están registrados Dentro de la Unión Europea Para ser más específico En República Checa O sea que tampoco No están registrados En un paraíso fiscal Como las Islas Caimán Cierto De esa forma Podrían robarse el dinero Fácilmente Sino que Como hemos estado viendo Este proyecto Tiene un gran equipo detrás Y la verdad es que Se ve muy confiable También ellos En su canal de YouTube Han estado bastante activos Subiendo videos Tanto con este traje De Fatty De acuerdo Como en la vida real Que son bastante memeables Bastante virales Como acá abajo También tenemos Lo que sería Su Play to Earn Aquí por ejemplo Lo tenemos abriendo El refrigerador Comiendo Como sería de acuerdo Dice Eating Y sale la cuenta regresiva Aquí tenemos otro video En el cual tenemos Que elegir el jabón Cierto Para que se bañe Y no esté tan hediondo Y también tiene videos En la vida real Por ejemplo dice Yo viendo las razones Por las cuales Parar de comer hamburguesas Cierto No hay ninguna razón Para parar de comer hamburguesas Por lo tanto Con este tipo de videos En todas sus redes sociales Hacen que el proyecto Se masifique Se vaya viral En este caso Le roban el celular Y el Fatty Dice No lo voy a ir a buscar Porque estoy comiendo pizza Estoy muy cansado Cierto Es muy gracioso Se hace viral Y muchas más personas Conocen este proyecto Ya sabemos que El mundo actualmente Se rige por memes Lo importante aquí Es que el token Fatty No es una meme coin Ya que hemos visto A lo largo de todo el video Que es todo un ecosistema De acuerdo Con funcionalidades Si es memeable Lo que hace que pueda tener Una revalorización Muy importante Y que se vaya viral De acuerdo Pero no es una meme coin Hay que tener ese punto Muy importante Y bueno Actualmente nosotros Podemos adquirir El token Fatty De acuerdo El precio actual Es de 2 centavos Ya dijimos que En la última ronda Se espera que llegue A los 3 centavos O sea que si lo compras ahora Ya obtendrías Más o menos Un 50% En el precio final Y cuando se liste En distintos exchanges Pues obviamente Va a ir escalando Ese precio Quizás rápidamente Al igual que fue Con Space Cash Hasta ahora Han recaudado 2.6 millones de dólares De los 3 millones De dólares Que quieren recaudar Nosotros podemos realizar El pago con Ethereum De acuerdo En la red de Ethereum Yo edito En la red de Ethereum Tarjeta de crédito Dentro de la red De Arbitrum Y también dentro De la BNB Chain Por ejemplo Si yo selecciono USGC Dentro de la red De Arbitrum Y selecciono No sé 100 dólares Ya nos sale La cantidad de Fatty Que recibiríamos De acuerdo Te voy a estar dejando Un link especial Abajo en la descripción Con la cual Te van a estar dando Un 5% extra De tokens Si deseas participar En la preventa La verdad es que Tiene un potencial Realmente increíble Me entretuve mucho Investigando acerca De este proyecto Le vaya bien O le vaya mal En la preventa Yo de todas formas Voy a estar muy atento Cuando lancen su producto Tanto el Tamagotchi Como el bot de trading Porque realmente Podrían ser muy potentes